Chicos, como os ha gustado tanto la serie de prohibirle jugar a un color Hoy volvemos y le vamos a prohibir jugar con el color de mi camiseta Bueno, no ¡Marrón! Chicos Vale, pues entonces vamos a jugar con la skin de Bigfoot que es marroncito Así que venga, vamos allá Vale, vale, este mapa digamos que tiene un poquito marrón Bueno, también podríamos haber cogido el robot este, épico Nah, ese da escuda cringe ¿Qué dices? Esa skin da mucho cringe, míralo Es... no Está guay Te acabo de hacer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Por qué no me usa el patín este? Eh, mi madre Ay, a ver Te van a dar los martíos Curse me Yo sé hacer el pro tip, no sé cómo Ay, Ares Cuando tengamos que hacer el reto de no tocar el negro no podemos tocar las sombras Mi madre Ay, ay, ay Puedo tocar la meta A ver, Ares, 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 saludar ¿Cómo es posible? Eh, 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 eh ¿Qué? Ah, eso es naranja ¿No? Ares, 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 ares Ay, mi madre No hay marrón No Mi madre Ay, muy bien chicos Vais a poder enfrentar de verdad hoy Ay, 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 ay Yo estoy acostumbrado a solo tocar lo blanco Ay, si te tocarán el reto de blanco no lo podrías haber tocado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero qué pasa, tío Qué pasa Tío Qué pasa Tío Qué buen francés A mí le gusta mucho el francés Que tienes, el B2 del francés A Ares le gusta mucho el francés Que tienes gananate, tío ¿Qué es? Ares, aprende los colores, tío Lo vamos a mandar al primero de primaria Y tú aprende a ver bien Ay, 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 aquí no hay marrón Marrón es en la piedra ya, esa, marrón Sí, marrón eres tú Sí, marrón Sí, esto es marrón Eso es marrón Oscuro Eres disléxica Disléxico sí que eres tú Y todo Eres gris, ceniza, ma ¿Gris, ceniza? ¿Lo qué? A ver, ma, ¿sabes los colores? Eso Hola, piliquín Eso sí que es marrón Te venimos a enseñar los colores Ahí está el gris Pero este pavo va volando Sí Pero Real Pero Mima, Mima, te va a ganar, Pino, te va a ganar Ay, se te va a ganar Mima Ella quiere una foto Ay, 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 ay Ese pavo iba a fly Mima Mima, 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 Mima No hay nada marrón Excepto el corazón de ella Marrón Que está hecho una caca Que no, to' dios Me caí yo por pegar Inútil Mima, Mima Eh, Ares Ahí lo va, ahí lo va Guapo Tonto Bueno, me he hecho Inusama ¿Dónde estás? Para Uy, ¿cómo te vas a caer? Ay, 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 ay ¿Cómo no te vas a clasificar? Perra, perra, perra Pum, 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 pum Toma, tira a todos Ares, no nos vemos entre nosotros Querido diario Dos Mima, Mima Mima es to' dejo Hoy estoy full broly ¿Estás? Full toto Eh, no te quería pegar Ay No te quería pegar, eh Te pusiste en medio Ay, muy bien, muy bien Mira, yo no me eliminé Fui el último gané de la partida Venga, puedes tirarte al principio de esta Siempre nos toca Jungler Roll Que nos toque ahora, tío Ay Esta es la segunda partida, ¿no? Sí Vale No te voy a pegar Ay, el rey Así que no me pegues Mima Que te quites Hay que ser minero Para romper el Ares, ¿qué hay aquí en esta esquina? Ven, ven No, 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 no vayas No vayas, Ares Que te la va a liar tu hermano ¿Qué? ¿Yo? ¿Te crees que no lo puedo? Adela a esos dos Pero es que no sé para dónde le das el puño Mujamena Dale Ahí, muy bien, muy bien Mujamena Y yo sal a mi Vale ahí Muy bien, Ares Ahí mando yo a todos Que Ares no tiro ni a uno a un Estás en la punta en la que no salen roll Tienes que subir Uy, me da que alguien ha perdido Ay, 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 Ares Ay, ay, Ares Ares Corre, corre, corre Mima, qué suerte, chaval Tienes una suerte de rana No, suerte no La he hecho bien Sí, sí La hizo bien Sí Por aquí Mira, mira, mira Muy bien, muy bien, chicos A ver Ay, mi madre Así llegó Ares, ten cuidado, eh Ares, ten cuidado Ah, ya empiezan Ya empiezan los tochos Estos desaparecen rapidísimo Mima, mima 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 Pero que no se llega Vale, jungle roll Mima, esta Tenemos que hacer el dúo ese Jungle roll Vale, no podemos No podemos Tenemos que ir por aquí Ven, Ares ¿Puedes ir por la hierba? Sí, claro Qué fuerte me parece Ven, Ares Voy Ahí lo va, Ares ¿Por dónde cruzaste tú? Ah, vale Vamos Mima, por ahí no me se puede ir Claro ¿En serio? Yo no sabía que me podía ir tanto ¿Cómo no? Te lo juro Pero lo que pasa es que vas más lento que mi abuela Ya Pero, eh ¿Dónde está la gente ahí? No, nada ¿Lo viste? ¿Los viste? A ver, gírate Mima, ¿Dónde va en cuenca? Vale, Ares Venga Ponte ¿Y cómo sube él después? Abrazándolo yo A ver ¡Ay! No, creo que teníamos que ir por el otro lado Ah, no Muy bien Ven, Ares Salta A ver Ares No No Bueno, Ares No, no le hagas el vacío a tu armado No, mira Creo que es ella, eh Solo A ver A ver Ares, te dejo Ares, te dejo ¡No! Que falso, chaval No, vete por las piedras Muy bien Muy bien Muy bien Corre Corre, corre 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 Ares Lo siento, eh De verdad que lo... No, Ares Ahora tírate Ares Tírate Que malo, eh Es que falso Dejo a su hermano tirado por salvar el culo, eh No siento culpable Pues siéntete muy culpable, chico Porque vamos Si, eh... Que falso Ares Tú hubieras hecho lo mismo No, es mentira Tu hermano hubiera quedado ahí ¿Verdad? Venga, vamos, vamos Sanoclip Después de la anterior clasificada Me siento como si hubiera jugado un mapa nuevo No sé ¿Cuál? El otro, ¿no? Es que yo no sabía que se podía ir así Pues solo se puede si vais dos Claro Y la falsedad total No, antes se podían clasificar dos Pero luego arreglar Aunque yo me lo tenía un poco callado Antes, sí Era más pequeño el muro ese Y se podían clasificar saltando normal Pero ahora ya no Eh Joder Vale, vale Venga, vamos Última ronda Ta, 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 ta Filiquís, filiquís, filiquís Sí, filiquís Sí, filiquís Filiquís Ya me quedó claro Que si tuvieras que salvar a tu hermano ¿Es todo marrón o no? Es todo marrón Eh No puedes hacer protips Uy Mira Pero si hay un Mira Hay un robot aquí Mira, Alex Que no haga trampa Ahí va, ahí va Ahí va Marrón no Va, venga Sí Venga, va Es imposible ¿Qué? ¿Qué es imposible? Que mira que hay un pavo ahí Ah, toca este marrón No, toqué el rojo Toca este marrón Toqué el rojo Y de nuevo toqué el rojo Y vas a perder Pero sí, es que este pavo va por lo marrón Y es muy fácil por lo marrón Claro, claro Corre, Pino, corre No puedo Es imposible Es imposible Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos como este O más retos como este Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima Yuhuuu